qué tal amigos suscriptores de youtube y le bendiga estamos una vez más con un vídeo más en esta hora vamos a compartir el tutorial de cristo me dijo que me diga otra vez en el tono de sol y re mayor vamos a utilizar un estilo de cumbia por aquí verdad que por ahí nos lo han pedido este tutorial primeramente la armonización sería aquí en sol sería de esta manera así sería el tutorial en el tono de sol y re mayor le invitamos a que se suscriban a nuestro canal nos apoyen ahí suscribiéndose cada uno de ustedes que ve este vídeo y comparte este vídeo vamos a seguir subiendo más material más tutoriales y más música también le vamos a ir compartiendo a todos los amigos y hermanos que por ahí nos saludan a través de esta plataforma de youtube vamos a hacerlo de nuevamente para que por ahí logren ver cómo va este tutorial este sería todo el tutorial en tono de sol y re mayor y le invitamos a que sigan viendo nuestros vídeos verdad y que dios les bendiga amén y y y y Gracias.